No, 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 no ¿Quién le pondrá acá? ¿Quién? ¿Quién pasa? ¿Deja eso nada? ¿Quién más? Sí, sí A ver Una vergüenza Lo que habilita es lo que procede, vamos a ver Pérez, ¿cómo puedo habilitar una cancha así, Pérez? Sigue siendo la misma cagada que antes esto, eh Le pusieron un cartel de ingreso Todo lo demás, la misma mierda